Bienvenidos al programa de posesión del Consejo Estudiantil, periodo lectivo 2021-2022 de la Unidad Educativa ONIC. Les saluda la licenciada Angie Urión Encarcía, docente de la Unidad Educativa ONIC. Hoy tendré el placer de acompañarlos durante este desarrollo significativo en este acto conmemorable. Presentación de las autoridades. Damos la más cordial bienvenida a la máster, hermana María Peregrina Abad, rectora de la Unidad Educativa ONIC. Máster, Miriam Peso Aristega, coordinadora general del Departamento de Gestión Pedagógica. Licenciada, hermana Susana González Sinche, coordinadora general del Departamento de Gestión Pedagógica, de gestión financiera, perdón. Licenciado, Michael Mejía Gamboa, inspector general de la institución. Licenciada Blanca Montoya Ruiz, coordinadora del Departamento de Consejería Estudiantil. Queridas autoridades del plantel, compañeros docentes, queridos padres de familia y estudiantes, reciban cada uno de ustedes un cordial saludo. Para quienes conformamos la Unidad Educativa ONIC, es un honor contar con la participación en este solemne acto de posesión del Consejo Estudiantil, año electivo 2021-2022, considerando lo expuesto en la normativa legal vigente a fin de fortalecer la formación integral de las y los estudiantes encaminados a un ejercicio de la democracia y al cultivo de los valores éticos y ciudadanos. Como una institución católica y con una gran fe que nos caracteriza, pongamos este acto en las manos del Señor. Los invitamos a participar alegremente de la oración de la mañana. La democracia es el destino de la unidad, de la humanidad. La libertad, su abrazo indestructible. Estimadas autoridades de la comunidad educativa, gracias a todos y a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros hoy 12 de julio del 2021 para agradecer al dador de vida y la mejor forma de empezar un buen día. Es decir, gracias a Dios de corazón, que nos ha permitido abrir los ojos, que nos puso de pie y nos brinda las fuerzas para comenzar de nuevo. Vamos a iniciar nuestro momento de oración, haciéndolo con mucho cariño, con mucho respeto a ese dador de Dios. Estamos mes de julio, mes dedicado a la familia, de ejemplo de familia de Nazaret, pues ponemos a la familia onilense en las manos de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, al comenzar este día en tus manos me pongo, Señor, solo tú sabes mis luchas y mis necesidades. Obre mi vida, por favor. Las intenciones de nuestra oración serán por la paz y la salud de todas las familias del mundo, por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres y los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por las familias que no tienen hogar o carecen de los recursos necesarios. También pedimos por todos los padres y madres de la familia onilense para que Dios los bendiga con el trabajo de cada día. En especial, vamos a pedir hoy por nuestros líderes onilenses del Consejo Estudiantil, inspiración, gozo, fuerza para atender las necesidades de sus propuestas y fortalecer su compromiso. El tema que vamos a hablar el día de hoy es ser optimista. Procura subir. Espera a que te acontezca lo mejor. Aunque las apariencias sean contrarias, confía en Dios que está dentro de ti, porque en él existen todas las soluciones a todos nuestros problemas. Mira hacia el lado bueno de la vida, hacia la felicidad, hacia el progreso. Y así podremos obtener la felicidad que en tanto buscamos. No nos detengamos jamás ante la marcha. Sé optimista y así vencerás. Los invito en este momento a todos juntos a hacer la oración que nuestro Dios nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos tu pan de cada día. Perdonos nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. A nuestra querida Madre del Cielo, una flor le vamos a dar esta mañana diciendo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición la pedimos por intersección de nuestra Madre Santísima. Con la siguiente oración. Sagrada María, vuestro esclavo soy. Con vuestra licencia pasar el día voy. No permitas, Madre mía, que por tu inmaculada concepción, caiga en pecado mortal y muera sin confesión. Vos como mi buena madre, la muy santa bendición que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día para todos los presentes. Segundo, himno nacional de la República del Ecuador, coreado por todos los presentes. Les pedimos a todos que, por favor, nos dispongamos a ubicarnos de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional. Gracias. 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 Aplausos. 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 sus metas guiados en su modelo, entonces estamos hablando de un líder. La prueba suprema de virtud de este consiste en poseer un poder ilimitado para apoyar a todos y transformar el camino, encender luces y concretar aquello que para muchos era imposible. Buenos días, hermana María Pérez Vina Abad, rectora de la institución. Master Miriam Pérez Arisega, coordinadora del Departamento de Gestión Pedagógica, estimados compañeros docentes, distinguidos representantes y padres de familia. Es un honor, como presidente del Tribunal Electoral, comunicarles a ustedes que los estudiantes de la Unidad Objetiva 1000 han llevado a cabo con éxito una jornada de participación ciudadana que fortalece los derechos constitucionales al ejercicio democrático de elegir y ser elegidos en un acontecimiento único, excepcional e histórico en nuestra unidad educativa, llevando un plan de propuesta de trabajo a través de las redes sociales, tanto de la lista A como de la lista B, además de retransmitir de una manera técnica y muy profesional un debate en vivo y en directo de primera, posicionando a la Unidad Educativa 1000 como una institución de alcance comunicativo digital y tecnológico. Hoy tenemos el gran honor de proponerar la lista ganadora, a la cual le avizoramos éxito y mantenemos firme el apoyo de todo el personal convivente para lograr la concreción de sus metas. Ante lo opuesto y por la autoridad que me concede la ley, estoy asentada en legalidad y transparencia de este evento democrático libre y participativo, exceptuado en el mes de julio del presente año. Agradeciendo a todo el personal técnico y profesional que hizo posible las campañas electorales, la elección y la proclamación de la lista ganadora. Viva la democracia real, viva y verdadera. Muchas gracias. Agradecemos a las palabras del coordinador. La democracia se construye y se aprende en familia, en el colegio y en la nación. Cuarto, lectura del acta de proclamación del Consejo Estudiantil para el periodo lectivo 2021-2022. Acta de conformación del Consejo Estudiantil. El Tribunal Electoral responsable del proceso de conformación del Consejo Estudiantil de la Unidad Educativa ONIL informa a la comunidad educativa que mediante la modalidad no presencial se proclama como Gobierno Estudiantil a las y los estudiantes, obteniendo el siguiente cargo. Presidente, Sara Araujo Justín Belén. Vicepresidente, Molina Ávila Sebastián Salvatore. Secretaria, Briones Mieles María Belén. Tesorero, Agurto Reynoso Deniz Alesca. Vocal del Medio Ambiente y Hábitos de Vida Saludable, González Guadamud Sol Valentina. Vocal de Inclusión Educativa, Carrera Macías María Belén. Vocal de Convivencia y Cultura de Paz, Pera Aquino Dayana Arelis. Vocal del Medio Ambiente y Hábito de Vida Saludable, Beltrán Sánchez Jimmy Rafael. Vocal de Inclusión Educativa, Suplente Sánchez Orellana Noel y Valentina. Vocal de Convivencia y Cultura de Paz, Suplente, Mite Sánchez Ángel Alejandro. El Gobierno Estudiantil deberá cumplir con el plan de trabajo presentado a este Tribunal Electoral, según lo expuesto en la normativa legal vigente en representación de las y los estudiantes de la institución. Para constancia del documento, lo firma la secretaria del Tribunal Electoral, licenciada Angie Briones García, y la hermana rectora de la institución educativa, hermana María Peregrina Abad Abad. La democracia lleva el más bello nombre que existe, igualdad. Quinto punto, juramento del Consejo Estudiantil 2021-2022, a cargo de la Máster Hermana María Peregrina Abad, rectora de la Unidad Educativa ONI. Estimados estudiantes, les recordamos ubicarnos en la correcta posición de pie para poder realizar este juramento. Jóvenes estudiantes que conforman la directiva del Consejo Estudiantil, periodo lectivo 2021-2022, ¿Juran ejercer la dignidad que han obtenido de manera activa y responsable y contribuir a fortalecer la excelencia académica de su institución para el porvenir y progreso de nuestra sociedad? Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Si así lo hacen, que Dios, la comunidad educativa nilense y la patria les premie. Caso contrario, que ella os demande. En nombre de la normativa legal vigente en la LOI y por autoridad que ejerzo en esta global institución, los declaro como el nuevo Consejo Estudiantil para este periodo lectivo 2021-2022. Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser respetado como persona y nadie debe ser divinimizado. Como sexto punto, tenemos la intervención de la señorita Justine Belén Salazar Araujo, presidenta del Consejo Estudiantil 2021-2022. Muy buenos días, autoridades especiales, personal docente y compañeros ordinenses. Me dirijo hacia ustedes con mucha alegría, al sentir el cariño y la confianza que ustedes depositaron hacia nosotros con su voto. A su vez, me mando un gran sentimiento de tristeza al saber que este será mi último año, pero sé que esto me quedará como una grata experiencia y un hermoso recuerdo. Es por eso que queremos dejar un gran legado de servicio y cumplimiento de lo ofrecido en nuestra campaña. Agradezco a las autoridades por promover estos procesos democráticos que nos incentivan a formarnos como líderes positivos en la sociedad. A todos los miembros del Tribunal Electoral, que llenos de alegría, trabajo y oración, decidieron junto a nosotros emprender este viaje para lograr este sueño. Para culminar, le quiero compartir el pensamiento de Thomas Edison. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura es de tener éxito, es nunca dejar de intentar una vez más. Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Muchas gracias. El papel del ciudadano en nuestra democracia no acaba solo con el voto. Séptimo, intervención. Higno de nuestra unidad educativa ONIR. Les pedimos a todos los presentes, por favor, ubicarnos en nuestra correcta posición para poder entonar nuestro higno. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no.